saludos mis amigos por aquí les habla alfonso trayéndoles ustedes recursos tutoriales y herramientas para que sea de bendición para ustedes y en el día de hoy vamos a estar yendo a la iglesia para que ustedes vean cuál es el nuevo setup que estamos utilizando para la transmisión de nuestros servicios de manera online ok utilizando la camarita esta que tenemos aquí que es la canon vixia hfr 800 pero antes te animo a que si eres la primera vez que está en este canal tenemos diversos temas que cubrimos aquí tutoriales para diversos instrumentos así como también tutoriales para transmisión de vídeo producción de vídeo y de audio ok así que te animo a que te suscribas en ese botoncito rojo y que activen la campanita en todas las notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que traemos aquí ok así que ahora vámonos al tutorial bueno mis amigos ya estamos aquí en el santuario y vamos a hacerle una corrida rápidamente de nuestro setup de para transmitir en vivo aquí en la iglesia y les voy a enseñar lo que tenemos hasta el momento para que ustedes vean ok así que vamos allá ok aquí estamos utilizando este esta camarita como la ven por aquí es una canon vixia hfr 800 hd ok y lo que tenemos es como pueden ver ahí está la imagen hasta la parte del santuario tenemos este cable conectado hdmi conectado por aquí le voy a enseñar las conexiones ahora ok tenemos obviamente el cargador conectados hay a la corriente para que no se nos descargue mientras estamos transmitiendo entonces el cable hdmi lo tenemos conectado como es un cable corto lo tenemos conectado a este coplar que es prácticamente este una conexión verdad para poner dos tiempos y sostenemos el cable de la cámara estima y conectado al acoplador este y de aquí tiramos un cable hdmi largo que seguimos por aquí hasta nuestra mesa de transmisión entonces cuando llegamos aquí tenemos el cable conectado a esta capturadora de vídeos que después voy a hacer un vídeo de eso y está ahí está entrando a la capturadora de vídeo y sale un cable usb hacia la laptop entonces ese es el vídeo el audio lo estamos sacando este de esta consola esta consola que tienen aquí la maqui sr 24 canales les voy a estar dejando un vídeo aquí para que ustedes vean con la conexión de esta consola que ya yo hice un vídeo anteriormente pero lo que estamos haciendo es les voy a enseñar más de cerca para que ustedes vean cómo es que estamos haciendo sacando el audio si se fijan aquí en esta conexión roja y amarilla es la conexión del main out estamos sacando todo el sonido que viene de allá de los del grupo de alabanza lo estamos sacando a través del main out y desde aquí lo estamos trayendo acá a esta consola que estamos dedicando específicamente para la mesa de transmisión estamos conectándolo aquí en esta llamada mg 12 x y lo estamos conectando en este canal entonces todo lo que está saliendo de la consola maqui está entrando aquí y cómo va eso hacia la computadora bueno este tenemos la conexión a través de este cable usb va por ahí y entra ahí a ese cable citó eso entonces lo que estamos haciendo es encendemos aquí este canal donde está este toda la entrada de sonido encendemos aquí este este canal y encendemos el máster entonces todo eso está entrando específicamente a la laptop donde ahí lo conectamos a través de la plataforma de streaming y tenemos la transmisión audio y vídeo claro bueno mis amigos a eso fue un pequeño recorrido que le dimos a ellos ustedes para que ustedes vieran cuál es el 0 para hacer sus transmisiones en vivo ok de manera de resumen les recuerdo nuevamente necesitas tu cámara ok la cámara va a estar conectada a tu capturadora de vídeo y la capturadora de vídeo tiene que estar conectada a tu computadora ok para que reciba toda esa información y pueda procesarla además de eso necesitas el audio que salga de la consola y se conecte a la computadora ok para que así ya tengas vídeo y tengas audio ok entonces todo eso es lo que vas a utilizar a través de un programa en este caso estamos utilizando la plataforma de stream yard y eso es lo que hace que empuje la señal afuera a las plataformas digitales que estamos utilizando facebook y youtube en este caso para que tu audiencia lo vea ok así que si tú tienes alguna pregunta de el 0 como tal te animo a que dejes un comentario ahí abajo para que yo lo verifique y voy a estar respondiendo a cada uno de los comentarios que ustedes me dejen ahí ok finalmente te recuerdo que si no lo has hecho que te suscribas en este canal en el botoncito rojo para que no te pierdas de nada de los contenidos que traemos en este canal ok espero que sea de bendición este vídeo para tu vida si es así déjame un like en el vídeo y compártelo con tus amigos para que ellos también aprendan cómo transmitir en vivo ok así que si tienes otra manera de cómo hacer tu setup déjamelo en los comentarios para yo también aprender y que toda esta comunidad pueda aprender de cómo hacer esto juntos ok por el momento me despido así que nos vemos en la próxima dios te bendiga y y y y y y y